Ni sabía que teníamos un año o no sé cuánto tiempo y esto, a mí esto me vale. Lo único que me importa es el juego siguiente. A ti te digo, no me importa un año, me importa el siguiente juego que tengamos aquí. A él le digo, no me importa que no hayamos ganado, tenemos la oportunidad la próxima vez de ganar. Entonces, así lo manejo y no me quedo pensando ni preocupándome demasiado con cosas que no me va a llevar a nada. Ni me siento Juan Camanei por tener el equipo un año, ni me siento la caca del caballo del bandido por no haber ganado. Así, me siento igualito que siempre, porque yo no veo nadie hacia abajo.